La cavitación es una técnica no quirúrgica para eliminar la grasa localizada, mediante el uso de ultrasonidos de baja frecuencia. Los ultrasonidos se aplican sobre la zona donde se concentra la grasa, para disolver las células adiposas desde su interior. Actualmente las máquinas que se utilizan para la cavitación ultrasonica son sumamente precisas para eliminar la grasa excedente, sin dañar los tejidos circundantes. Posteriormente la grasa se elimina con la orina o a través del sistema linfático. Esta técnica se utiliza para eliminar la piel de naranja y la piel de colchón, devolviendo el aspecto normal a la piel de las zonas tratadas, al tiempo que mejora la circulación, se eliminan toxinas y aumenta el tono y la elasticidad de los tejidos. Después de cada sesión conviene recurrir a técnicas de drenaje, masaje o presoterapia, para facilitar la eliminación de las células grasas y evitar que se reabsorban de nuevo. Asimismo, con el fin de eliminar grasa y toxinas, antes y después de cada sesión, se debe beber 1,5 litros de agua. También es recomendable seguir una dieta baja en calorías desde días antes de iniciar el tratamiento de cavitación. Sus resultados en la pérdida de volumen son visibles. Se puede llegar a perder de 2 hasta 5 centímetros de perímetro por sesión, aunque depende del caso. Gracias. 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 Gracias.